Vamos a ver con esta reconstrucción de la arteria pulmonar cómo le va. Así que si nos unimos todos para orar por su pueblo. Claro que sí. ¿Algo no? ¿Otra intención? María de la Hidahí. Ya pasó mejor vida. ¿Y cómo se llama? María de la Hidahí. María de la Hidahí. ¿Tú también? ¿Alguien más? Vamos a invitar a nuestro Señor. Vamos a invitar a su presencia acá con nosotros. Vamos, vamos, vamos a que Él esté acá. Abran su corazón. Abramos nuestro corazón con los deseos de que Dios nos acompañe de verdad en este lugar. Que este espacio que estamos compartiendo sea para encontrarnos con Él. Que podamos decir, este miércoles en la noche no solamente voy a escuchar su palabra, a reflexionarla y a que actúe en mi vida, sino a tener un encuentro con Él, un espacio con Él. Y que podemos dejar, que podamos dejar todo atrás. Y hoy se va a encontrarnos con Dios. Ay, Padre, bienvenido a esta casa, bienvenido a este lugar. Tu presencia, Señor, nos gobierne y nos llene de plenitud. Bienvenido eres siempre para llenarnos, para disfrutar de tu compañía. Te queremos tal cual tú eres. No solo por lo que nos das y produces en nosotros, sino por quien eres. Queremos conocerte y disfrutar de tu presencia. Padre nuestro, has morada en este lugar, Señor. Y en tu presencia hoy, no por nosotros, sino por aquellos que están necesitados y que están en nuestros corazones. Hoy te levantamos, Padre, a Samuel Díaz y establecemos como iglesia, en unanimidad, declaramos, establecemos que toda fiebre termina, proceso inflexioso en el nombre de Yeshua de Nazaret y un niño completamente sano. María también, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una sanidad sobrenatural. Desatamos, amigas sobrenatural. Gracias, Padre. Queremos, Señor, que nos acompañes para que tu voluntad sea expresada a través de este tiempo y en estas palabras que extraemos de la revelación y que se queden en nuestro corazón. Y que nuestra vida no sea igual. Que vengamos acá y nuestra vida no sea igual. Que no sea igual. Ayúdenos. Padre, Espíritu Santo, a que la palabra resuene y se vuelva hechos, concretos, frutos en nuestra vida. Y líbranos, Señor, de la tentación allá afuera. Líbranos de aquello que nos separa de tu presencia. Más educa nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Salido. Sí. Gracias. Sí. Sí. Romanos capítulo 12 Versículo 9 Lo que pasa es que lo quería hacer con una proyección, pero sabía que algunas personas iban a estar escuchando a Quique, entonces para que estuvieran todos, lo quise posponer. Ok. Bueno, vamos a hablar algo de eso, vamos a hablar algo de eso también. Romanos capítulo 12, verso 9 Vuestra caridad sea honesta, sea sincera. Dios, esta palabra es tan profunda. ¿Cómo podemos hablar de caridad que no sea sincera? ¿Cómo sería caridad es amor? ¿Cómo es un amor no sincero? ¿Cómo podría ser un amor no sincero? ¿Eso lo diste tú? ¿Majana dijo esperando algo también? ¿De un conveniente? Sí, es lo mismo. Uno es la categoría y el otro es la relación. Miren, el amor no sincero precisamente es cuando yo estoy esperando reciprocidad. Cuando yo amo en búsqueda de una reciprocidad. Eso es un amor no sincero. Que estoy esperando retribución. No es malo, no es amor. Simplemente no es amor, no es malo. Hacer un contrato con una persona cuando yo voy a comprar a una tienda una botellita de esas, yo voy a comprar. ¿Es malo comprar esto? No. Yo estoy resultando beneficiado y el dependiente de la tienda también está resultando beneficiado. ¿Hay algún problema moral allí? No, pero eso no es un acto de amor. Es un contrato. Ese amor es un amor, ese amor se llama, en las escrituras definen a ese amor, amor natural. Muchas veces hemos hablado al respecto del amor natural. En este caso vamos a hablar, ¿qué no es amor? Un amor que presta un interés o que exige una reciprocidad no entra dentro de la categoría de amor. No. Eso no es amor. Ahora, otro tipo de amor que nosotros utilizamos es el de, no hay ninguna, yo he conocido el verdadero amor cuando he tenido un hijo, dicen las mamás. Solo hace mente se conoce el verdadero amor cuando tenemos hijos. Mentira. Eso es mentira. Perdónenme a las madres. Es otra clase de amor y es un amor casi que nace del instinto. Cuando tú partas de este mundo y te encuentres con Dios, Dios no te va a preguntar, amaste a tus hijos. No, Él ya lo va a suponer, que por amor natural ya lo ibas a hacer. Él te va a decir, amaste a tu prójimo. No. Al que no, con el que no tenías esa relación o ese amor natural. Porque a veces las madres y los padres podemos ser muy jactanciosos, es decir, es que uno como los quiere, uno como quiere a un hijo. Por Dios, eso está en tu genética. Vaya pelele a una madre oso polar por el oces, ¿no? Vaya aquí tener los chikunguñitos que están pegados de la zarigüeya, esos, los muñequitos, los hijos. Los zarigüeyitos. Los chikunguñitos, vaya aquí tenerlos a una zarigüeya. A ver, ¿qué hace esa zarigüeya? Le tira todo ese almizcle en la cara y sale y se hace matar por su animalito. Es un amor que se supone nace del instinto, de esa filiación natural. Y el apóstol Pablo dice que incluso en los postreros días, la conciencia del ser humano va a estar tan cauterizada que ese amor natural incluso va a estar en cuestionamiento. El aborto es una forma en la que ni siquiera hay amor natural. Donde prima el derecho de una mujer sobre su cuerpo que el de otra vida. Pablo, tú has explicado el amor como sustancia. La fe como sustancia. El amor como, no, el amor también como sustancia, sí. Sí, 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 sí. Eso lo expliqué hace un año y dos, hace ocho meses más o menos. Sí, sí, sí. Sí, bien fuerte. Ibas a decir un año y dos días y que muy quesas. Sí, señor. El amor como sustancia es, en el mundo natural, bueno, estamos tocando varios temas, empezamos explicando que no es amor, cierto, reciprocidad versus el amor, versus el amor que se considera el afecto natural. Que niquiera es amor, sino afecto natural. El afecto de un papá con un hijo es afecto natural, ¿ya? No es exigible. Se supone, ¿ya? Ahora bien, en el mundo espiritual, el amor es una sustancia. El acto de amor es sustancia espiritual, es algo, no es una abstracción de la mente. El amor no es un ideal abstracto. El amor es sustancia en el reino espiritual. De hecho, es tan sustancia que es la llave que te permite ingresar al reino de los cienes. Tú mismo eres la llave, dependiendo de cuánto recubrimiento de amor tengas. Esa es la manera en que vas a ingresar al reino de los cienes. Por eso el acto de amor sumo que llevamos nosotros como impronta, los creyentes, revestidos de Cristo, del acto de amor en la cruz, es el revestimiento, el revestimiento que nosotros tenemos para poder ingresar al reino de los cielos. Es don también. Es un don, porque es gratuito, y nosotros hemos recibido ese amor de Dios, y esa sustancia de Cristo en nosotros, ese ropaje de Cristo, es el que nos permite ingresar al reino. Pero también Dios va a decir, ahora bien, yo puse mi amor sobre ti, pero ese amor en ti, ¿qué produjo? Tiene que producir amor que tú también des amor y devuelvas ese amor. Y ese amor que recibes de Dios, tú lo debes entregar a Dios y al prójimo. Esos son los diez mandamientos. Hacia Dios los primeros, cuatro, y después los otros, la otra mitad, hacia Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el amor en el reino espiritual se hace sustancia. A los ojos nuestros, en los ojos de la carne, en los cinco sentidos, ver, o leer, tocar, escuchar, el amor simplemente lo podemos idealizar o abstraer racionalmente, sin embargo, o intentar describir. Sin embargo, no verlo. Uno no sabe cuál, qué persona ama más que no, sino por los actos o por los frutos. Sin embargo, no porque uno diga, wow, mira este cómo está gordo de amor. Y uno ve un gordito lleno de corazones, lleno, rebosante de amor. No necesariamente, pero en el mundo espiritual, ciertamente, si un ser celestial, llamemos un ángel, o el mismo nuestro Señor, nos está mirando recubiertos de esa sustancia, a unos más que a otros. Por eso dice que nosotros seremos juzgados en qué? En el amor. En el amor. El amor es la llave del reino. Pero es sustancia, ¿no? Es realidad en el espíritu, en el cielo, ¿no? Es algo que tú puedes ver en el cielo. ¿Te preocupa? Ay, yo puedo poner un ejemplo. Pues, no, no sé. Es sobrenatural. ¿Qué? Por ejemplo, vos... El amor es, no, es, se puede producir dentro de lo natural, pero produce efectos sobrenaturales. Es algo sobrenatural, pero que se produce desde lo natural. Pero en el mundo espiritual, por ejemplo, cuando uno está en un servicio, uno puede experimentar un amor muy sobrenatural, incluso, no encuentro las palabras, pero es una efectividad como si conocieras a la persona de toda la vida, ¿no? Correcto. Es lo que puede pasar. Sí, total. Pues, si es dejar a Dios en el servicio, ahí lo puedes verificar. Ajá. No. Eso sería una forma, pero lo que tú estás preguntando es cómo lo reconoces en ti. Sí, porque usted dice que allá no esperamos, con la medida de amor, si estamos en el servicio de amor, entonces yo me he volado en el servicio de amor y con uno de cuentas. Por los actos. Como no lo podemos ver, oler o tocar, entonces, bueno, uno dice, ok, yo no veo cuánto amor tengo, yo solo veo si estoy sucio, si estoy limpio, si me bañé o no me bañé. Entonces, ¿qué hago? En términos naturales. Ver cuántos actos de amor tengo. No es soberbia. No. Es ver. Tus actos de amor determinarán el recubrimiento de amor que tú tengas. Un ejemplo de acción. Un acto de amor. A parte del servicio. Pues de ir a la febrada. Es caridad. Es caridad. Caridad es amor. Caritas, caritas en griego es amor. No. Es amor al griego. Cuando tú mueres a ti mismo para dar a otro. Sí. Cuando a ti no te interesas tú, sino que mueres a ti para dar. Digamos que la persona que tú tienes a tu lado tiene una necesidad para ponerlo en un tema fácil. Y tú lo escuchas decir, ah, hoy me faltaron 10 mil pesos para tanquear y yo no sé. Y tengo, ya estoy en empty. Ya estoy, ya estoy súper en la reserva. Ya voy mal. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Lo escuchas decir eso. Y tú llegas, te le haces detrás y dices, mira, no me preguntes por qué, pero ten esto. Eso es un acto de amor. Y a ti ni te importó cómo te viera. Solamente te importó resolverle su problema. Eso es un acto de amor. Un acto de amor es hacerle la comida a una persona con la que tú vivas. Y hacérselo con amor. No te preguntó, simplemente te nació y se lo diste. Lo recibió o no. Eso es un acto de amor. Un acto de amor es dedicarle tu tiempo a una persona que necesite tu tiempo. Una persona que te pide un consejo, un consejo, Hanes. Eso es un acto de amor, darlo. Eso es un acto de amor. En la medida en que esos actos de amor te gobiernen, te van recubriendo simplemente. Pero eso es naturalmente. Como que uno está lleno del amor de Dios y como está lleno del amor de Dios, empieza a repartir. Es una triada. El amor es una triada. Eso fue, en esa sí estuviste tú Camila. Yo creo que Sebastián también estuvo. Que hablamos sobre el amor de Dios, el amor del Padre. Y yo estaba en un papelógrafo y hacía un triángulo explicando cómo era que nosotros podíamos producir amor porque primero lo recibíamos del Padre. Porque uno no puede dar de lo que no tiene. Y si no hay amor verdadero en nosotros porque no lo hemos recibido de Dios, entonces cómo vamos a dar amor incondicional si primero no hemos experimentado un amor incondicional que nos perdonó de todo pecado. Yo puedo dar amor incondicional porque yo he recibido el amor incondicional. Y por lo menos, si sé que no es incondicional, por lo menos imitarlo. Imitar el amor incondicional. Y si yo no tengo fe, pues imito la fe. Y de tanto imitar, imitar, termino teniéndolo y descubriendo que sí estaba ahí. Pero por lo menos hacer, porque es un acto. Entonces, es lo importante de eso. Entonces, mira que es supremamente práctico y fácil. Los actos de amor determinan el traje que tienes de amor en el reino de los espíritus. Dime. Hay una pregunta. Entre los esposos, ¿qué es amor y qué no es amor? Es exactamente lo mismo. Corintios 13. Es esperar, es no juzgar, es creer, es confiar, es esperar sin decir y es soportar. Soportar una figura que piensa diferente, que tiene hábitos diferentes, que tiene construcciones mentales y proyectos completamente diferentes a los tuyos, de que tiene ideales completamente distintos y aún a pesar de eso están juntos compartiendo el mismo lecho. Eso es amor. Pero si uno hace, por ejemplo, todas las manifestaciones de amor esperando como una reciprocidad por parte del otro, entonces perdería valores de las acciones que uno está necesitando. Bien, en la pareja es importante y por eso la palabra de Dios, Dios mismo dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Ok? Para que no pase eso. Porque se supone que si hay un hombre viviendo la vida cristiana, ese hombre que tiene que trabajar, no que ya llegue perfecto por ser creyente, pero que debe trabajar. Ay, verdad que la tengo que tratar como a vaso frágil. Ay, verdad que la tengo que amar a pesar de que yo me quiera encerrar en la caja de la nada todo el día y canalear sin hacer nada. ¿Cierto? Porque eso le pasa a los hombres. La mentalidad del hombre es una vez está como hastiado y lo único que quiere es apartarse y no contar sus problemas, mientras que las mujeres quieren contar sus problemas y expresar todo lo que les pasó desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Y repetir. Y el hombre, y el hombre, y el hombre lo único que quiere es simplemente aislarse y no contar y estar con un amigo haciendo cosas de zombies y haciendo cosas de zombies ellos subliman el problema. La mujer hablando sublima el problema. Entonces son naturalezas diferentes que se tienen que comprender. Un hombre, y eso es muy bonito, pues eso de la mujer es muy bonito y del hombre también en el monito. Si lo entienden, van a tener el 50% del matrimonio resuelto. Pero hay mujeres que pueden tener un pensamiento más masculino. Total. Y hombres que tengan que estar hablando todo el día. Sí. Y hombres que tengan que estar hablando todo el día. Pero eso es como lo general, ¿no? Por la manera en que funciona el cerebro femenino y masculino. Y con la familia pasa igual. Exactamente igual. Entonces, si estás en yugo igual, el hombre debe saber que si tú haces unos actos, él debe responder a esos actos de amor porque él también debe estar en esa misma sintonía de amor. Si estás en yugo es igual, entonces todo el tiempo te vas a sentir en una carga. Y aún sin embargo, no esperes recibirlo. Pero para que eso no pase, para que no estés de sufrimiento constante, Dios insta al no unirnos en yugo es igual. Y en yugo igual también pasa. Igual la regla es amar. Dios le dice a la mujer, respete a su marido y al hombre le dice, ame a su mujer. Sí. Porque sabe que la mujer más fácilmente va a amar. Y algún día uno más fácilmente va a amar. Exacto. Sí. Cuando un hombre no se siente a veces como amado o querido, no le da tan duro. Pero cuando siente que le faltan el respeto, hay algo que toca al corazón del hombre mucho más fuerte que incluso sentir como actos de desamor. ¿Quién se identificó por allá? Los hombres, los hombres. El amor de la mujer está muy vinculado a la admiración y al respeto. Y el de los hombres, digámoslo así como a la atracción, no solamente física, sino de la personalidad y la forma de ser de la persona. Añado forma de ser también. Ok. Vuestra caridad sea sincera. Una caridad no sincera no es caridad precisamente. Es simplemente un pacto, un contrato que no es malo, pero no es amor. Aborreciendo el mal, adhiriéndoos al bien. Amándoos los unos a los otros con amor fraternal, con amor ágape. ¿Cuál es el amor que no espera? El amor filial o el amor, el amor fileo es como un amor de amistad, en donde, digámoslo así, yo no busco una reciprocidad, pero que solamente lo tengo con una persona que es afín a mí, o que es un par mío. Es fácil querer a un par, a un familiar, a un par mío, a un compinche, a un cómplice. Oiga hermano, estoy embalado, plito 10 millones de pesos, tranquilos, yo te los doy, no me los presto, yo te los regalo. Y desembalar al amigo. Desembalar al amigo es fácil, porque es un par y es un cómplice. O un parásito. Pero, lo que nos está pidiendo acá, que como iglesia, ni siquiera nos amemos como a los pares, sino que vivamos en función del ágape, de un amor completamente desinteresado. Y ese es el ideal, obviamente estamos en esa construcción. Honrándonos a por fía unos a otros, es decir, confiando los unos en los otros. Esta confianza no es la confianza del tonto, ¿cierto? Que si yo sé que una persona es un estafador y que está en un multinivel de dudosa procedencia, y que se mete a un grupo de oración a vender productos de un multinivel de dudosa procedencia, entonces, como es un hermano en la fe, yo voy a confiar y me voy a meter en ese multinivel. Obviamente no se trata de eso. Digo multinivel de dudosa procedencia, no, no, que estoy diciendo que un multinivel per se sea malo. Sed diligentes sin flojedad. Sed diligentes sin flojedad. Fervorosos de espíritu. Como quienes sirven al Señor. Miren, aquí hay dos temas muy particulares, ¿cierto? Hay una diferencia entre servir en la carne o en el alma, o servir en el espíritu. Servir en la carne, quien sirve en la carne, busca dos cosas. Una, aprobación. Todo servicio, ¿cómo identifico yo un servicio en la carne cuando estoy buscando aprobación? ¿Qué es buscar aprobación? ¿O por qué uno necesita encontrar aprobación? Porque yo cuando me miro al espejo, no me he aprobado a mí mismo. O sea que, la necesidad de aprobación nace de la no aprobación propia. Es una proyección, precisamente, de mi no aprobación. Necesito la aprobación de los demás, porque yo carezco de ella. Bueno, y esto en términos naturales. Pero en términos de una persona que ha nacido de nuevo, ¿cómo se daría esta situación? En una persona que ha nacido de nuevo y ha interpretado el amor de Dios correctamente, y de lo que vamos a hablar en la próxima charla, que es del cascarón del hombre interior, que vamos a tocar un poco de ese tema. No, no, no puedo cerrar esto. Vamos a hablar un poco de esto que nos pasa a nosotros en la vida interior y en la vida espiritual. Mire, si yo no estoy viendo el Evangelio tal cual, completo, como Dios lo dejó, entonces, la vida de iglesia para mí va a ser como una reunión religiosa y piadosa, social. Una reunión social, simplemente donde hablamos cosas bonitas y piadosas. Pero mi interior sigue igual, sigue igual de carnal que siempre. Simplemente estoy, mi recubrimiento interior parece que cambia, mis amigos han cambiado, pero mi interior sigue igual. Pero cuando yo verdaderamente me acerco al Evangelio completo y el Espíritu Santo ha actuado en mí, se desarrolla un sentimiento de valor propio. No porque mis actos o mi manera de ser o lo brillante que yo sea en mis potencias humanas me haga ser valioso, según el mundo, sino porque la sangre del Hijo de Dios, que es infinitamente valiosa, me compró. Entonces, si algo que es infinito... Miren que ahora la moneda más alta, bueno, está, digamos, la más reconocida que es el euro, ¿cierto? Como una de las divisas más altas, ¿cierto? Más valorizadas. No dice, wow, voy a ganar en euro, voy a poder comprar todo, ¿cierto? Y si algo fue comprado por euros, una situación, o yo estoy ganando en euros, entonces mi dinero va a valer más. Ahora imagínate que tu vida no fue comprada en euros, sino que fue comprada con la sangre, que es la moneda de transacción espiritual más valiosa que puede haber, que es la sangre de Cristo. Porque aún los brujos y los, digamos así, los que practicaban sacrificios en la antigüedad y hacían sacrificios de niños u ofrendas de animales a los dioses, los griegos, los cananeos, los mesopotámicos, los egipcios, cuando hacían sus sacrificios y sus rituales, utilizaban la sangre como una moneda transaccional, una divisa transaccional para el mundo espiritual. En la macumba, en la brujería, en la santería, en la magia negra, en todas las, digamos así, como culturas mistéricas y esotéricas, han sabido que los sacrificios y la sangre tienen un valor en el mundo espiritual. Y esa moneda de valor infinito, esa divisa de valor infinito, te compró a ti. Y el Señor ya te dijo, tú ya llegaste a Dios y te dijo, yo te compré, con precio infinito. Alguien que fue comprado con precio infinito va a valer aquello por lo que fue comprado, porque las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar. Dios estuvo dispuesto a pagar por ti, hablando en términos liberales o de capitalismo, estuvo dispuesto a pagar por ti su propia sangre. Es lo más valioso que podía dar, porque la sangre está a la vida. Y cuando tú te miras al espejo, no ves con lo que fuiste comprado, sino que estás viendo todo tu cúmulo de errores del pasado y le estás diciendo a Dios, mira, yo no siento que tú me pudiste haber comprado. Dios te va a decir, a mí qué me importa, yo te pagué, yo pagué por ti, tú vales lo que yo pagué, tú no vales lo que tú crees que eres, tú vales lo que yo pagué por ti. Dios pagó por un asesino y consiguió un apóstol. Dios pagó por unos pescadores, ignorantones, por un cobrador de impuestos que era medio ladrón. Qué pena con Mateo, pero así los consideraban a ellos, ladrones para la época. Yo pagué por un ladrón y lo convertí en un apóstol y todos a la fecha seguimos leyendo el Evangelio de Mateo y lo citamos una y otra vez. Yo no sé cuántas veces en el mundo la estadística necesitan las palabras y la humildad del Evangelio de Mateo o alguien está predicando sobre el Evangelio de Mateo o meditando y haciendo una meditación, un devocional sobre el Evangelio de Mateo, según Mateo. Compró un ladrón y obtuvo un evangelista, un apóstol que escribió un evangelio. Miren, si nosotros recibimos esto y tenemos esta valía los unos a los otros, entonces vamos a poder servir en el Espíritu. cuando una de las condiciones veníamos hablando del servicio en la carne es que yo busco aprobación porque no la tengo, ¿cierto? Cuando la aprobación no viene del mundo, sino que viene por la sangre que me compró, entonces yo a pesar de en el mundo no tener las cosas del hijo del príncipe de alguno de los emiratos. Si yo fui comprado con la sangre del rey, luego yo soy un príncipe, ¿por qué no caminar como tal? ¿Por qué no caminar como un príncipe en este mundo sabiendo que soy hijo del rey? ¿Qué me lo impide? Sentirme orgulloso. ¿Qué va? Hemos hablado numerosas veces que la humildad es caminar en la verdad. Yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios y me siento feliz y agradecido. Pero que el sentirte orgulloso por ser hijo de Dios te lleve a creerte más que los demás, ahí estás mal. Pero no por eso vas a dejar de sentirte bien por lo que eres, por lo que el Señor hizo en ti. No confundir con soberbia. Eso es lo que dicen que es cuando yo ya me hago hijo de Dios, digna hija de Dios, entonces eso es con dignidad. Total, total, porque ya adoptas la adopción filial y tú ya soy hija del rey, entonces bueno, ya tengo un papá y empieza esa relación y esa confianza y puedes caminar expresando esa nueva confianza en tu vida porque ya no te determina el mundo sino que Dios es el que determina lo que te ocurre en la vida. No la mera causalidad, causa y efecto sino un Dios sobrenatural que tiene un control sobre el propósito de tu vida y creces en confianza como casi que por inercia. Entonces, servir en la carne cuando no servimos como para el Señor. Buscamos aprobación para llenar un vacío interior de que yo no me apruebo a mí mismo. Dos, porque no comprendo o que me lleva a servir en la carne porque no comprendo la libertad del Espíritu. Yo puedo servir en el Espíritu y sentirme cansado y no querer hacer algo. Uno en el Espíritu puede no querer hacer algo. Yo puedo estar sirviendo en el Espíritu y no querer hacerlo. Pero, ¿cómo Pablo? Si uno cuando está sirviendo en el Espíritu uno fluye, uno no se cansa y serán como las águilas y como los búfalos renovarán las fuerzas, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús sirvió en la carne en su estadio en la tierra o sirvió en el Espíritu? Todo el tiempo Jesús sirve en el Espíritu, ¿verdad? Pues así lo dicen, así lo atestiguan las Escrituras. Pues bueno, ¿quién me explica entonces qué pasó en Getsemaní? Cuando él estaba orando, Señor, pasa de mí este cáliz. Sirviendo en el Espíritu, no quería aún en el Espíritu. O hasta cuándo tendré que soportarlo. O hasta cuándo tendré que soportarlo, los hombres de poca fe. Miren, caminar en el Espíritu no significa, no significa surfear en violines y rosas y con angelitos en pelota, con cítaras y trompetitas tocándote, tocándote la sinfonía de Beethoven. No significa eso. A veces en el Espíritu nos va a dar dificultad. El apóstol Pablo cuando naufragó en Isla, llegando a Isla de Malta. El apóstol Pablo no estaba muy feliz. Eso sí, estaba confiado. Pero no creo que fue lo mejor. Llegaron todos colgados de un tronco. Él dijo, ninguno de ustedes va a perecer. Porque ya Dios había revelado a él la relación que tenía con el Espíritu Santo, que todos iban a llegar libres y sanos a esa isla. Pero en el proceso de llegar vivos y sanos, pasar por un naufragio y estar colgado de los trozos de un madero, de una barcaza completamente destruida, ese tránsito no iba a ser bueno. Así que el servicio en el Espíritu no implica estar navegando entre violines y rosas y algodones. Sin embargo, hay plenitud. Sí, la obediencia va a ser parte de ese servicio en el Espíritu. Porque a veces creemos que el servir en la carne, que el servir en la carne, perdón, que el servir en el Espíritu siempre va a estar motivado como de una fuerza interior que va a ser que nada nos detenga. No. El caminar en el Espíritu también implica un accionar de tu voluntad o un esfuerzo o uno dar el paso extra. Pero vas a tener la fuerza para hacerlo, que es la diferencia. Pero siempre vas a tener que combatir con una naturaleza débil y frágil que contiene un Espíritu que lo puede hacer todo. Entonces, en eso radica la dificultad y la diferencia en nuestra carne. ¿Ok? Entonces, dice, sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de Espíritu. ¿Qué es fervoroso de Espíritu? Me gustaría escuchar otra traducción. por la segunda ya. Estamos en el versículo en el décimo. por eso le digo el once. Entusiasmo. Bueno, está sin holadeo en un lenguaje mucho más tranquilo. fervoroso, ferviente, entusiasmo. ¿Hay alguna otra? Dice, sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de Espíritu. Tener buen ánimo. Ánimo, bueno, ánimo, ánimo, o ánimo, ánimo viene de ánima, de lo que, de la motivación interior que los lleva a uno a hacer algo. Nos están dando una característica de la flojera o de la pereza. ¿Cierto? Entonces, miren, la flojera y la pereza está relacionada con el estado de ánimo, con el ánima, con lo que lo mueve a uno a hacer las cosas. Una persona perezosa o con tendencia o tentación a la pereza es una persona que no tiene motivación. Porque si uno le da una perezosa que le guste mucho el helado, le pones un balde de helado ahí, no va a ser perezosa para comerse el helado. Entonces, la condición de la pereza viene relacionada con el ánimo que te produzca determinada actividad. ¿Cierto? ¿Tu hijo es perezoso? Pues encuentra algo que lo motive. ¿Tú crees que eres perezoso? Encuentra una motivación y te vas a dar cuenta que quizás no eras tan perezoso. De pronto, menos voluntarioso, pero no perezoso. Porque el voluntarioso es aquel que a pesar de no querer hacer algo, estar motivado por algo lo hace. Pero miren Dios lo que nos está pidiendo acá. Ser diligentes sin flojear fervorosos de espíritu. Entonces, ¿cómo ser fervoroso de espíritu? Ya nos lo van a decir, el apóstol Pablo nos lo va a decir en el versículo 12. Para tener un espíritu ferviente me es indispensable la oración. Si yo quiero tener el ánimo, el ánima, la motivación interior para poder servir en el espíritu, necesito indispensablemente, no puedo renunciar a ello, oración. Esa pereza espiritual que muchas veces sentimos es por falta de oración y se vuelve un círculo vicioso. La falta de oración, la pereza espiritual, luego viene la tibieza, luego de la tibieza viene la tentación, luego de la tentación la caída, luego de la caída la culpa y vuelve el círculo vicioso y el alejamiento como consecuencia de la culpa. Y es un círculo vicioso del creyente. Oración. La oración siempre, la oración siempre debe ir encaminada a la presencia, a buscar la presencia. Sí. La oración de petición se la hacemos todos los días cuando decimos Señor, protégenos cuando vamos en el carro que nada me pase, que córreme con tu sangre. Todas las oraciones que toda la gente hace. Eso es oración. Pero Dios quiere intimidar. ¿No escucharon Anita ayer, cierto? No. No. Sí. Más o menos de eso hablaste, ¿sí? Sí, de intimidad. Eso es lo que Dios está buscando. En la intimidad con Dios se pierde la pereza espiritual. Es que yo hablo con Dios y busco su pereza y aún siento esa pereza espiritual. Entonces, para que alguien se siente identificado con eso, a pesar de pasar tiempo con Dios y buscar su presencia, siento pereza espiritual. O hay alguien que definitivamente con la oración dice, no, esto para mí es el remedio de lo que Pablo está diciendo. Sí, ¿qué? ¿Quiénes se identifican con lo uno y quiénes con lo otro? Aún a pesar de pasar tiempo y calidad de oración, ¿quiénes sienten pereza o tibieza espiritual? Pero es que para ver la calidad de oración tiene uno como que buscar la presencia. No, como como siente uno agrado ahora. Digamos, a mí me gusta mucho con música. Está bien. Entonces, por ahí como que ya me voy está bien, pero ya encontraste un punto. Ok. ¿Por qué pregunto esto? Porque quienes estén en la segunda categoría de la que hablamos, es decir, quienes a pesar de eso llegan a esa tibieza es porque hace falta quebrantamiento. O sea, desplazar el corazón. Totalmente delante de Dios. O sea, falta más intimidad. O sea, quebrar el hombre exterior para que surja el interior. Entonces, de eso tocaremos más adelante, pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No, Pablo, no, Pablo, te quedamos cositas. ¿Cómo? No, 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 por favor. Ok. Pero el quebrantamiento es el punto. Sí, sí. Por ejemplo, yo siento que es lo único que voy a dejar. ¿Quién tiene una? Es que ¿quién tiene una Biblia? Mate, Juan, Juan capítulo 24. ¿Cómo saben? ¿Alguien me puede suministrar, facilitar, pasar una Biblia? Es que está súper rayada. Mejor. Estas son las buenas. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Espera. No lo van a encontrar. Estas son las buenas. Estas son las buenas. Ok, muy bien. Ok. Entonces, estamos. Estamos todos acá. Venimos hablando de dos circunstancias que se dan en el creyente. Una, la tibieza se puede curar en el creyente Esta tibieza es la que nos están diciendo La falta de ánimo, ánima o fervor con Dios Voy a leer primero todo el pasaje hasta el versículo 12 Si aún a pesar de leer esto Dicen, sigamos con lo que veníamos hablando Ser diligentes sin flojedad Fervorosos de espíritu como quienes sirven al Señor El servicio en el espíritu Debe ir acompañado de motivación espiritual Yo no puedo servir en el espíritu sin motivación del espíritu Una cosa es que lo que yo esté haciendo sea difícil O a veces yo diga estoy cansado Eso no tiene ningún problema Pero mi motivación interior es seguir haciéndolo Pero estando cansado Es como aquel atleta que está jugando Un deportista que está jugando en cualquier equipo Y tú le ves que el atleta está dando de sí Pero no puede más Pero quiere, pero su cuerpo no le da más Es algo así Su ánima, ánimo, intenciones Querer correr la siguiente milla Pero su cuerpo ves que no le está dando Ahí llega el técnico y hace el cambio Entonces, esa es la misma circunstancia Ahora sigamos Dice Entonces, si aún a pesar de yo Pasar tiempo con el Señor y buscar su presencia No tengo ese ánimo Entonces, viene lo siguiente No es que estés mal Es que te hace falta algo Y es quebranto Para hablar de ese quebranto Me voy a ir al capítulo 12 del Evangelio del Apóstol Juan Versículo 24 ¿Lo puedes leer? Es que esta letra está muy chiquita Y yo desde que hice Bueno, capítulo 12, versículo 24 Les aseguro que si el grano de trigo Alcalde en tierra no muere Queda él solo Pero si muere de abundante cosecha Voy a volver a leer, por favor Les aseguro que si el grano de trigo Alcalde en tierra no muere Queda él solo Pero si muere de abundante cosecha Ok Ese es el fruto de la sangre Ese es el hombre quebrantado Que se quiebra Morir es quebrantado Entonces vamos por partes También También Pero para efectos de lo que voy a hablar Es esto Mira Cuando nuestro Señor hablaba del trigo No lo hacía por capricho O con una mera analogía muy bien adaptada A su tiempo Y a la capacidad agrícola Que tenía Israel Y que ahora tiene Y que heredaron de los mesopotámicos ¿Cierto? Los caldeos o mesopotámicos Fueron los padres de la agricultura Y resulta que el trigo Tiene una Una particularidad Y nuestro Señor Eligió Muy cuidadosamente El grano de trigo Porque el grano de trigo En sí Está compuesto de tres partes ¿Cierto? Un capazoncito Una recubierta Es más o menos como del tamaño Cuando en la espiga Se divide en cuatro racinitos De esos cuatro racinitos Salen unos Unos granitos Cuando los trituran En la trilladora Que vamos a hablar de eso también Porque tiene relación Entonces ese granito Está dividido en tres partes Una parte que es La parte donde lleva Como la sustancia O el germen ¿Ya? Toda la semilla El capazoncito Que lo recubre Algo así como Como un pistacho Cuando tú lo abres Que es la cascarita Y otra parte Que es el tejido Almidonoso Que es de lo que se hace Normalmente la harina blanca ¿Ya? El pan integral Pues se llama integral Es porque integra Todos los componentes Del grano de trigo El pan Que nosotros nos comemos Normalmente Es solamente El almidón Y entonces Nótese Que este granito Nuestro señor dice Que es necesario Que muera Y dice ¿Es necesario que muera Para qué? Manuela ¿Para qué? Seguro que si el grano de trigo Al caer en tierra No muere Que da el sol Pero si muere De abundante cosecha De abundante cosecha ¿Ok? Entonces Dios eligió Esta analogía Con el trigo Porque Cada grano de trigo Está representado En cada uno De nosotros Nosotros Somos un grano De trigo Compuesto De tres partes ¿Cierto? Una parte externa Y los agricultores En la antigüedad Consideraban El grano de trigo En dos partes ¿Cierto? Parte interna Y parte externa ¿Cuál es la parte externa Del grano de trigo? El capuchoncito Lo que lo recubre Lo duro Lo que se llama Lo que después Se lo dan a las vacas El... El bagazo No El afrecho Si pero Tiene otro nombre Como el bagazo El salvado El salvado Correcto El salvado Exacto El salvado Eso es lo exterior Eso es lo que menos Nutra Esa es la fibra Eso es lo que menos Tiene nutriente ¿No? Y por eso Se lo dan a los animales Y se desecha Entonces El exterior Del hombre Si somos nosotros Un grano de trigo Lo que nos recubre A nosotros O si nosotros Tenemos un hombre Interior Si hablamos de un hombre Interior Es porque hay un hombre Exterior Yo no puedo decir Que hay algo interior Si no tengo relación A algo exterior Estoy hablando Con la lógica Más simple Pero así Todo sale más fácil Entonces Vamos a entender Que es el hombre exterior Y que es el hombre Interior Y vamos a utilizar La figura del grano de trigo Para poder comprender Entonces Si yo tengo Un hombre interior Un exterior ¿Cuál es el hombre exterior Según las escrituras? La carne El cuerpo Hay una palabra Que dice el apóstol Pablo Recuerden Él dice Pese a que nuestro Hombre exterior Se envejece Y se degrada En nuestro Hombre interior Nosotros nos vamos Renovando Entonces Se da una circunstancia Completamente extraña Mientras Nuestro capacete Cascarón Se va volviendo Viejo Anciano La gente dice Ay no Pero este Si que pecado En el espíritu Nosotros nos vamos Renovando Como el grano de trigo Completamente Como el germen de trigo Pero para que El germen de trigo Pueda En sí Liberar Todo su potencial Porque todos Sabemos acá Que una semilla Es en esencia Algo en potencia Una semilla Es algo Que puede ser Que tiene unas condiciones Para ser Pero que en el estado De semilla No es Simplemente es un potencial Condensado Dios nos ve a todos nosotros Como un potencial Condensado Cada uno de nosotros Es en sí mismo Un potencial Algo que puede ser Pero Que en su primer estadio Es simplemente Germinal Quien puede llegar A germinar Para que el grano De trigo Pueda crecer Y pueda surgir Se necesitan Diferentes condiciones Unas condiciones Atmosféricas De agua Hay varias cepas Las más tradicionales Hay unas que se siembran En mayo Hay unas que se siembran En invierno Hay otras que se siembran En otoño Hay unas que se cosechan En primavera Y otras que se cosechan En invierno Son como las dos Grandes cepas De Del trigo ¿Qué pasa? Esas condiciones Son Agua Primero Después se necesita Luz Y se necesita Una tierra Fertilizada La parábola Del sembrador Dice Que nosotros O que la palabra De Dios Se representa En una tierra Dependiendo De que tipo De calidad De palabra De Dios Esté yo recibiendo De acuerdo a eso Entonces va a ser Más fácil Porque la tierra Va a estar Más abonada Para que yo pueda Expresar esos frutos O sea Están las condiciones La tierra es la palabra La tierra es la palabra Tengo iglesia Tengo Tengo al Espíritu Santo Dentro de mí Que es la luz Que llega Y me ilumina Ilumina la semilla Tengo la tierrita Tengo Donde crecer Y como nutrirme Porque nos nutrimos De la palabra De Dios Tengo su presencia El Espíritu Santo Que me da la luz Para poder producir Pero Este granito De trigo Crece O todo su potencial Se libera No desde el exterior Hacia el interior Sino del interior Hacia el exterior Como un huevo Un huevo es una semilla Pero el reino animal ¿Cierto? Es un embrión ¿Qué pasa con el huevito? Si tú coges un huevito Y le haces Que esté fertilizado Y le haces un Le haces un rotico A ese huevito Que va a pasar No va a nacer Pero ¿Cómo nacen O cómo eclosionan Los huevos De los ovíparos De los animales ovíparos? Tú ves Que van rompiendo El cascarón Y va surgiendo El animalito ¿No? Igualmente Es el grano de trigo Y toda semilla Va recibiendo el alimento Y va rompiendo Ese cascarón De ese hombre exterior Ese hombre exterior Es nuestra antigua naturaleza Nuestra antigua naturaleza Está compuesta de Cuerpo Y alma Y nuestro espíritu También que venía caído Más Cuando nosotros Esa semilla Recibe El evangelio Recibe la sangre de Cristo Esa semilla Cae Y nuestro primer Y único obstáculo Va a ser romper Ese cascarón Para que la semilla De fruto Es necesario Que muera Que muera Significa Que rompa Ese cascarón Todo El quehacer De la vida cristiana No es más Que romper El viejo hombre Para que la nueva naturaleza Surja en nosotros Yo tengo una pregunta Dime ¿Es condicionante Que se den Las condiciones De iglesia Espíritu Sánchez Palabra Para Son las condiciones Ideales Ideales Pero Dios puede hacer Florecer De cualquier parte Cierto Sin embargo Son las ideales Las que nos dice Y las que Las que los parábamos Nos enseñan Pero si yo recibo El evangelio Por allá en una isla desierta Y solo me predicaron A mi El predicador se murió Yo no tengo Donde nutrirme Pues bueno El mismo Dios Que te dio La semilla Y el evangelio Producirá El crecimiento Tuyo Pero serían Casos hipotéticos Porque iglesia Hay en todas partes Bien Entonces ¿Qué pasa Con nosotros? Nuestro trabajo Es permitir Que el Espíritu Santo Ilumine Nuestro espíritu Y el nuevo Hombre Comience Abrirse paso Sobre el viejo Hombre ¿Cómo quitan Ese cascarón En una trilladora? El quebrantamiento ¿Qué es una trilladora? ¿Alguien le dice una trilladora De café? Son Dos rollos Que lo que hacen es Ponen ahí La pulpa Esta del café Y lo que hace es Despojarlas Precisamente Del cascarón De la cáscara Una trilladora De trigo Hace exactamente Lo mismo ¿Recuerdan El pasaje Que les puse Como ejemplo En Getsemaní De servir en el espíritu? Sebastián Sí debe saberlo ¿Qué significa Getsemaní? Es donde Exactamente El Getsemaní Significa Lugar De extracción Que nosotros Lo llevamos A la pasión De nuestro señor Getsemaní Significaba Donde Deslupaban El olivo Para extraer El aceite ¿Qué pasó Con nuestro señor En Getsemaní? Él fue Despulpado Me gusta Muy a tiro Nuestro señor Fue despulpado ¿Y qué fue Lo que entregó Nuestro señor Por nosotros? ¿Qué entregó Él? Su cuerpo Su vida No la podía Entregar del todo Su cuerpo ¿Él qué podía Entregar? Su cuerpo Él no nos entregó Su espíritu Pues su espíritu No podía ser Inmolado Por los hombres Porque eso es El espíritu Espíritu es Y carne Carne es ¿Qué se pudo Entregar? Su cuerpo Ahí es cuando se da La renovación De la mente Entonces La persona Del hombre interior Sí Es un mecanismo Es un mecanismo Para despojarnos Del viejo hombre Pero eso es inmediato Sí después de No es inmediato Mire que el grano El grano de trigo Y cuando se va Estás despulpando No es inmediato Entonces estamos hablando De nuestro señor Nuestro señor En Getsemaní Fue molido Y trillado Y quebrantado Como lo había Profetizado el profeta Isaías Nosotros Como sus seguidores Como hermanos Necesitamos ser Quebrantados Y el quebrantamiento Tiene un poder Muy grande Sobre la vida Del creyente A veces Menospreciamos El quebrantamiento Implica dolor Sí Pablo pero entonces Pues así en la vida real Con la estrelladora De nosotros Tú has escuchado Un estribillo Muy bonito Que dicen Sobre Que nos Que es un estribillo De iglesia Que habla de Cómo somos nosotros Una espiga Adorada por el sol Quien compuso La canción Seguramente Estaba pensando En este pasaje Miren El quebranto ¿Cuándo se tiene que Hacer el quebranto? Para que no Para que no Vayamos a casos Específicos De cuándo es que Me quebranto Cómo no ¿Cuándo es necesario Para mí el quebranto? Y ya cada uno Lo puede llevar A su situación Particular Cuando mi yo Mi antigua naturaleza Mi capacete Mi cascarón No esté dejando Crecer El hombre espiritual Que Dios ya diseñó Para mí Y que todo ese potencial Del germen De trigo Que soy yo Que es la naturaleza De Cristo Que se quiere expresar En mí Para el Espíritu Santo Poderme usar En todo mi potencial No puede salir No es que Dios No lo haga Es porque Mi alma Y mi vida naturaleza No permite Que ese nuevo hombre Surja No permite Que ese nuevo hombre Surja Cuando eso ocurre En una persona O llevándolo Otra vez Al trigo Las espigas Que crecen Precisamente Sin que se haya Producido Esa germinación Se denomina Cizaña ¿Cómo es una cizaña? Una cizaña Respecto a un trigo Que da fruto Una cizaña Es completamente Erguida Cuando tú Es una cizaña En un trigal Es una Que se ve hasta bonita Porque es así Paradita Y el trigo Que da fruto Por efecto Del peso Del fruto Del trigo Del grano de trigo Se dobla Se encorva Entonces El cegador Separa el trigo De la cizaña Porque El trigo Está encorvado Está inclinado Renunció A sí mismo Por los frutos Que lleva Mientras que la cizaña Está erguida ¿Qué quiere decir esto? Por eso nuestro Señor Escogió el trigo Es que nuestro Señor Fue perfecto Es La medida del hombre Que no da fruto Y cree que su Que su propia vida Lo hace merecedor De la gracia Soberbia Orgullo El yo En su vieja naturaleza Cuando su vieja naturaleza Eclipsó Opacó Y asfixió La nueva naturaleza Que Dios ya había Germinado en él Eso es lo que ocurre Con el trigo Y la cizaña ¿Cuándo necesito Entonces yo quebranto? Necesito quebranto Cuando mi yo No es el yo Que Dios diseñó Cuando mi ego Cuando mi yo Cuando el que a mí me gusta Cuando es el que yo quiero Está anteponiéndose Al que quieres Que tienes conmigo ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? Señor ¿Quién soy yo en ti? Sino Cuando yo pongo Mi yo Por encima Del yo de Dios Mi voluntad Por encima De la voluntad De Dios Por eso En Getsemaní Él nos da La clave De lo que es Ser trillado Señor Haz tu voluntad Que no sea la mía Pero nosotros Sin embargo Sin embargo Ya lo escribió Escrito está ¿Quieres saber Qué quiere Dios De ti? Préstame Tiene una vila Bien gruesa Por ahí Bien grande No, no, no la voy a leer No, no, no la voy a leer Para que se Queremos saber Andar repitiendo Lo que ella ha repetido Tantas veces acá Pero a nivel interno No hay revelación Sí Sí, pero Pero no puede ser Pero no puede ser Esa la excusa Para no enfocarte Pero la biblia Es general Sí, pero No, no es general Es muy particular Además Te dice que Hasta que no le debas A alguien Porque te van a quitar La cama Es decir Señor Me meto en esta deuda Señor O no Y tú lees No seas deudor O te volverás esclavo ¿Quieres ser esclavo? Sí Entonces anda Píde ese préstamo Tú lees serás un esclavo Eso es particular Y como en todo Hay pasos Hay como pasos a seguir Primero esto Y al otro No, no Hay que leerla Perdón, hermano Hay que leerla En todo su contexto Es ir tomando Y leyéndola En todo su contexto ¿Cierto? Y vamos a entender Lo que pasa es que A veces A veces también Podemos caer Caer también En Despreciar La escritura Que es lo precisamente Que estamos haciendo acá Privilegiando la relación Con Dios Despreciar la escritura Ojo Estoy viendo a despreciar Es más importante La relación con Dios Sí Pero no despreciarla Porque Muchas veces Dios Te va a decir Va a guardar silencio Porque ya lo dije Ve y léelo Y en la palabra Hay revelación Y hay conexión Con el espíritu Porque esta palabra Está viva Quien no entiende Que esta palabra Está viva No va No va a alcanzar Ese nivel De comunión Intimidad con Dios Entre más En intimidad con Dios Más voy a sentir Apetencia por su palabra Dime ahora Sí Dios va a poder revelar Dios va a poder decir No gires a la derecha Gira a la izquierda Y no para eso Vas a tener que leer Un versículo Es verdad Obviamente lo va a hacer Pero El espíritu santo Correcto ¿Qué hace el espíritu santo? ¿Cómo habla el espíritu santo? Para que no estemos esperando Locuciones internas Todo el tiempo Porque muchas personas Se han frustrado En el camino de la fe Esperando todo el tiempo O en de ciencia O palabras de sabiduría Constante Pero no leen las escrituras Y el espíritu santo ¿Qué es lo primero Que nos dice A través del apóstol Pablo? Toda escritura Es útil Para aconsejar Rearguir Enseñar Y nosotros Queremos que nos enseñe De una forma Diferente a la que Él nos está diciendo Que nos quiere enseñar Eso es El hombre exterior Anteponiéndose Al hombre interior Que se renueva Por el conocimiento De la palabra de Dios Y el querer hacer Primero lo que Tenemos más sencillo ¿Para qué voy a esperar A que Dios me revele Mi propósito? Cuando ya nos ha revelado Nuestro propósito acá No que no lo haga Sino el orden En el que yo busco Las cosas Busquemos conocer Primero su palabra Porque el espíritu santo De lo que tú recibas acá Que no creas Que aquí vas a recibir La historia de Abraham Y de Sara Simplemente Mira lo que estamos Extrayendo del trigo Dios nos habla A nosotros De muchas maneras A través de la palabra Pero si nosotros No extraemos Esa sabia A través del espíritu santo Entonces ¿Con qué elementos El espíritu santo Nos va a iluminar? Si él ya dejó Determinado Que él nos ilumina A través de su palabra Y es que no estamos Inventando nada nuevo acá O no estamos diciendo Que Dios no habla Todo lo contrario Que habla Y habla de muchas maneras Y ya habló Por medio de su palabra ¿Con qué palabras ¿Qué palabras Utilizó nuestro señor En el desierto? Lo hemos dicho Hasta la saciedad Escrito está Con esas palabras Reprendió al diablo Él no le dijo Oye mi padre Me acaba de revelar Que tú me ibas a tentar Por lo tanto Yo te digo Como el espíritu Me dijo No Escrito está Porque se conocía Las escrituras Y porque las escrituras Moraban en él ¿Por qué estaba vivas? Cuando uno se lo hace Pues Cuando uno se lo hace Correcto Porque están vivas Que viene el versículo Y yo La palabra de Dios Está viva Pablo Pero si uno no sigue Como el protocolo Si a ti Viene la presencia A la escritura Si no se abre la línea Como aleatoriamente Ellos pierden valor Usar la Biblia Como un oráculo Dios puede hablar O Dios puede hablar De esa forma Y lo he escuchado Y me ha pasado Sería un hipócrita Donde les diga Donde les diga No hagan eso No utilicen la Biblia Como un oráculo Se van a condenar Eso lo hacen los fanáticos O que se yo Sería un mentiroso Yo lo he hecho Y Dios habla Y Dios habla Ok Pero no debe ser Tu estilo de vida O de comunión con Dios Porque entonces Vas a utilizar la Biblia Como un fetiche Como un oráculo Vas a cambiar El oráculo De la revista El horóscopo De la revista Semana O tú O que se yo Lo vas a cambiar Por la Biblia Ay Pablo Ahorita se puede Hacer una pregunta De ellos Pablo pero Por ejemplo Lo que usted Es que De las primeras Pues si usted No lo explica Si yo Entonces El yo ir a la Biblia Y leer lo de las primeras Yo no entendería Total Para eso Dios puso en la iglesia Personas que van a hacer Diferentes cosas Y estás en iglesia Y simplemente Yo me tomé el trabajo De hacerlo De meditarlo Y lo tienes ahí A mí me costó Muchas horas de meditación A ti te llegó En cinco minutos Unos rumian Otros Otros Ya eso es todo Cuando nos llega A nosotros Nos llega a nosotros Una cosa elaborada Tiene un montón De proceso Nosotros La comemos muy rápido Pero detrás de eso Hay una cantidad Y un proceso Es lo mismo Eso es Esa es la vida en iglesia Es el privilegio Que tenemos los unos De los otros De pronto hay unos Por ejemplo Que van a llevar a otro Que viven cerquita Entonces ven y yo Te llevo a ti Eso es iglesia Eso es lo que somos Sin esperar nada Nos damos los unos A los otros En fraternidad Hernán No, para nada Es exactamente lo mismo La palabra de Dios Es la palabra Venga por los ojos O sea escuchada Por los ojos No tiene nada que ver De hecho Yo preferiría escucharla Porque me canso mucho De los ojos Leí mucho Durante toda mi vida Y yo creo que Ya me cansa mucho Me da sueño muy rápido Me da fatiga visual Muy rápido Entonces yo leo Dos horas Y ya tengo Y tengo que dormir Media hora Inmediatamente Me cae sueño Entonces a veces Pongo como Audiolibros O cosas así Gracias Lo sé Gracias por recordarlo Lo importante es que Mientras el cascarón Se va envejeciendo El hombre interior Se va renovando Ese es el consuelo El creyente Eso es bueno El quebrantamiento El quebrantamiento Dios lo va a enviar A sus hijos No depende de la voluntad ¿Cierto? Depende de la voluntad Cuando Dios lo envía A veces también Depende de la voluntad Porque yo puedo Pero Dios envía Quebrantamiento También a sus hijos Así como lo hizo Con su hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Para liberar Tu potencial Porque vas a ser Infeliz Donde no tengas Ese quebrantamiento Vas a ser Infeliz Está en juego Tu felicidad Y tu plenitud Pablo, pero Quebrantamiento Todavía no Tú crees que eres Lo mejor del mundo Tú crees que eres La persona más hermosa Del mundo Y que no hay persona Más hermosa que tú Y tienes Tu novio que un día Te dice Oye, estás como Más fea Más gorda Un ejemplo Visceral y tonto Eso es quebrantamiento Eso es quebrantamiento Te diste cuenta No necesariamente El quebrantamiento Puede ser De muchas formas Tú puedes recibir Un golpe Con un martillo Con una trilladora Lo puedes recibir Más suave Más despacio Te van quebrando De a poquito O te quiebran Todo de una Y un dolor inicial Muy fuerte Pero más rápido Nadie nos garantiza Cómo es el quebrantamiento Solamente Que ha de ser Quebrado algo Dime que te dejo Con cara de preocupación Pues Por ejemplo Yo estoy diciendo Como cuando Uno Entra O hay Trabajos De depresión Yo veo Como Uno tiene Más clínicos Y uno Desumere Y ella Y de repente Es como Como el pez Como el pez Como a revolver Y a tener Otro pez Quebrantamiento No sé Es como Una oportunidad Que aún no se le da Total Así es De hecho Hay un ejemplo De quebrantamiento Que es muy clásico Muy tradicional Y que se escucha Y que se escucha Y que se escucha mucho Es una figura Del reino animal Y es Que habla varias veces En la palabra Sobre las águilas Sobre renovar Las fuerzas Como las águilas Y es el ciclo de vida Del águila Un águila normalmente Vive hasta 70 años Pero a los 40 años Un águila Las uñas Se le encorva Y el pico Se le vuelve ya inservible Para poder desmembrar La carne De la presa Entonces A ellas Les toca tomar Una decisión De quebrantamiento De auto Quebrantamiento Muy fuerte Y ellas Se van volando En picada Hacia unas rocas Y caen en picada Dándose golpes Hasta que arrancan Su pico Un águila Las águilas Hacen eso Y Arrancarse las uñas También contra las rocas Y el águila Después Se va Algunos meses Mientras su pico Le vuelve a crecer Al nacer Y eso se llama Como el renacimiento Del águila Y duran otros 30 años Más Prácticamente Vuelven a nacer Y a recuperar Su fuerza Obviamente no El quebranto Pero uno si permite Uno el quebranto Entonces Hay una necesidad Del quebranto Entonces ¿Cuál es el propósito Del quebranto? El propósito Del quebranto Es que ese falso Yo Esa antigua naturaleza Que ha de morir Para que yo pueda Liberar todo el potencial Del germen Del evangelio Y de la naturaleza divina Que está dentro de mí Ha de romperse algo Porque si no se rompe Está en juego Tu plenitud Y tu felicidad El quebranto Es necesario Lo que pasa es que Al viejo hombre Le duele romperse Le duele Cuando uno tiene Un capricho Cuando uno tiene Una idea fija De lo que es prosperidad De lo que es prosperidad De el ideal De matrimonio El ideal Disney De pareja Una cantidad de cosas Por poner ejemplos Cuando esas cosas Se quebrantan Y se rompen Y deben romperse Dentro de ti Eso duele Cuando uno está Aferrado a un ideal Una idea Y después Dios te dice Esta es mi idea Que te va a hacer mejor Y uno dice No, pero es que Mi idea yo creo Que me hace mejor Porque yo me siento Como bien como soy Y él te dice No No te sientes bien Y no eres feliz Yo sí tengo algo Para que seas feliz No, yo no creo Viene el quebranto Sobre eso en específico Que no deja florecer La semilla Y va a doler Pero cuando se rompe Hay un poder inmenso Y un potencial Que se va desarrollando Dentro de ti No menosprecies Las situaciones En las que Dios te quebranta No lo hagas No menosprecies No te sientas víctima No digas Ay señor Es que estoy haciendo mal Ay señor Es que yo esto Ay señor Es que yo veo Que a la gente Le pasa esto Y yo todavía con esto Y estoy sufriendo Y estoy sufriendo con eso No menosprecies El poder Que hay en ese acto De quebranto Porque detrás De ese acto De quebranto Viene floreciendo Algo Que es invisible En principio Porque la semilla No se ve al principio Sino hasta que da Sus primeros brotes Y cuando Empiezas tú a sentirte No sé Tengo paz Estoy en determinada situación Y digo Pero por qué me siento así Me siento bien Esto que yo quería O que creía Que me iba a hacer feliz Ahora ni me interesa Y empiezo a vivir En una situación De estado interior Superior A la de mi antigua naturaleza Ahí vas a entender Por qué era necesario Que tu antigua naturaleza Fuera quebrantada No menospreciemos pues El quebranto Porque es útil Para poder dar Lo que Dios tiene Dentro de nosotros Detrás de un cobarde Puede haber Hay una semilla De una persona valiente Detrás de una persona temerosa Hay una semilla De valentía Que Dios puso Pero A veces Dios Nos puede poner En una situación Para quebrantar Eso Detrás de una persona Que tenga temor Porque el temor Es falta de fe Dios muchas veces Te puede poner En una situación Para que tu temor Sea quebrantado Y esa fe Que él ya puso Dentro de ti Salga a flote Y la pongas En uso De todo género Y de todo tipo Y para toda situación Claro Yo he vivido muchos Yo he vivido muchos Pero te digo Que después de cada Quebrantamiento Y me paro aquí Y les hablo De frente a todos Después de cada Quebrantamiento He sentido Un grado De libertad mayor Cada quebranto Te va llevando A experimentar Grados de libertad Y de poder interior Por medio Por medio Del Espíritu Santo Y cuando Tú vayas Quebrando Ese cascarón Que recubre Esa antigua naturaleza Dejando salir Esta naturaleza interior Más fácilmente El Espíritu Santo Va a fluir Y actuar A través de ti Por eso Por eso No le huyas O no creas Que el quebranto Necesariamente Es negativo El quebranto No es Algo negativo El sufrimiento Llámalo como quieras Llámalo como quieras Llámalo Quebranto Prueba Porque la prueba Produce quebranto Cierto Entonces la prueba Es general Quebranto Es el caso particular Quebranto Es el dolor Que genera la prueba La prueba es Es una situación El quebranto Es el dolor Que se genera Dentro de ti A veces también Dios nos puede llevar A experimentar Un quebranto Ojo El quebranto De Espíritu Hemos avanzado Dos versículos El quebranto El quebranto De Espíritu Miren Una cosa El quebranto De Espíritu También puede Hacerse más Llevadero Yo puedo hacer Que el dolor Sea más grande O más corto Yo puedo Prolongar el dolor ¿Cómo puedo Prolongar ese dolor? Cuando me aferro A mi antigua naturaleza A mi antigua idea Mi naturaleza Mi idea Mi creencia Mi concepción Mi falsa expectativa Mi capricho Entre más me aferre A esa antigua naturaleza Más me va a doler El quebranto Y más se va a prolongar Ese dolor Entre más rápido La suelte Más rápido Voy a pasar Por ese quebranto Yo puedo pasar Por pequeños quebrantos Que de no haber sido Por no soltar Ese yo Esa falsa expectativa Ese capricho Entonces Esto se hubiera vuelto En amargura Cuando yo me aferro A mi antigua naturaleza Y no paso O no suelto Esa antigua naturaleza En mí se produce algo Que se llama Amargura De corazón La amargura De corazón Es aferrarme A mi antigua naturaleza Y no soltarla Voy a sufrir Porque no quiero cambiar Porque no quiero mudar ¿Quién dijo resistencia? Es precisamente eso Es la resistencia Me resumiste Para yo no hablar tanto Es exactamente eso Dios nos lleva A pasajes En oración Yo puedo experimentar Momentos de quebranto ¿No les ha ocurrido Que muchas veces Orando Experimentamos Una confrontación Bien sea por un pecado Por una acción O misión O tendencia Y sentimos un dolor Y algo que se rompe Como Que lleva al arrepentimiento ¿No? Porque miren que El quebranto Y el arrepentimiento Van como de la mano Y Se produce Después de ese llanto Que trae el quebranto En los que somos más sensibles Que podemos llorar Que no parezca Un chorro Después de eso De ese quebranto ¿Qué se siente? Cuando Libertad Es libertad Y tú dirás Dios ¿Qué es lo que quiere? Un ser caprichoso Que iba en un autoengaño De falso confort Con falsos ideales Y expectativas Sobre sí mismo Y el mundo O un hombre Libre y pleno Dios va a hacer Lo posible Para que tú seas feliz Y si El quebranto Hace parte De eso Lo va a utilizar Porque nos ama No menospreciemos El quebranto Mira Mira que El acto del llanto Es sacar Cuando uno llora Está saliendo algo Son sentimientos En forma de lágrimas ¿Cierto? Una lágrima Es un sentimiento Cristalizado ¿Cierto? Eso es Llorar Entonces muchas veces Son cosas interiores Pueden ser como nudos De emociones Que simplemente salen Y expresan Y cuando salen Liberan El llanto Es una maravilla Y a veces son emociones De alegría Y de De plenitud También Las emociones No lloras Solamente Por emociones Negativas Pablo Una vez me pasó Orada por alguien Y comencé a llorar Bueno Es así como Que yo En el caminero Algo mismo Pero otra vez Me pasó Así Pasó con alguien Y empecé a llorar Pero yo no sentía Como nada En mí Pues No sentía No tenía sentimiento Y lloré Y lloré Mira Eso es Una característica Inequívoca De una persona Que tiene un llamado A interceder Por otros Tú estabas Haciendo Lo que esa persona Tenía Sus emociones Fueron a través Tuyo Eso es un intercesor Quien toma La necesidad del otro Como la propia Eso es intercesor Eso es interceder Tú dirías No pero no sentía La carga emocional O no sabía Por qué No importa El intercesor Muchas veces Simplemente Ore por alguien En todo su contexto A veces podrá saber Específicamente Por qué Otras veces no Pero saben Que los intercedores Reciben un premio Tan grande En el cielo Que si supiéramos Lo que interceder Por alguien Produce de alegría Para el cielo Lo haríamos Mucho más Interceder Exacto Porque no espera nada Ese si no espera nada O si La verdad Si espera algo Espera que la situación Por la cual Está intercediendo Cambie O sea Su interés Es lo mejor Para el otro Ese si Es un amor Interesado En el amor En el amor Eso es El interés Del amor Es el otro El amor Si tiene un interés El otro El interés De Dios Enviando a su hijo Era nosotros Era el otro Manuel ¿Ibas a decir algo? No, pero No, pero No, no No Ok Seguiremos hablando Del hombre interior Eso no se queda ahí Versículo 12 Vivid alegres Con la esperanza Pacientes En la tribulación Vivir alegres Con la esperanza Pacientes en la tribulación Paciencia Impaciencia Esperanza Desesperanza Vivir alegres Con la esperanza Significa que En condiciones De dificultad No perdamos De vista Hacia donde Dios nos va a llevar Que tenemos Una meta Yo hace mucho tiempo Practiqué atletismo No era buen Fondista Era terrible Era malo Y yo admiraba A todos los Flajitos Que corrían Y daban Cuatro vueltas Y yo por más Que Yo a las dos Vueltas Ya estaba fundido Y yo intentaba Seguirles el paso Y no pude Yo era Yo hacía carreras De velocidad Pero no de De fondo Y entonces Yo a veces Como para dar la talla Obviamente no gané Ninguna carrera De fondo Entonces yo me imaginaba Llegando a la meta Y cerraba los ojos Porque yo decía No, no voy a poder Y solo Solo estar pensando En la meta Me hacía llegar Cuando pensaba O tenía en mente Mi incapacidad Y mi impotencia Yo declinaba Y renunciaba Y obviamente Perdía ese Esa quincena Porque a nosotros Nos daban Un informe quincenada O se tocó El informe quincenada Eso era horrible Yo cada quince días Me tenía que poner Tres sudaderas Sí Eso era horrible Ya después creo Que lo pasaron A mensual Y ya Entonces Entonces imagínate Yo nunca pude Tener alivio Porque cada quince días Eran las calificaciones Y yo Y fuera eso Con mi hermano Que siempre llegaba Con buenas calificaciones Y las mías No tan buenas Entonces el efecto Contraste era horrible Y cuando pensaba En la meta Llegaba Cuando la tenía Cuando la tenía en mente Cuando pensaba En mi incapacidad No Entonces dice Vivid alegres Con la esperanza La esperanza De quienes vamos a ser De verdad Creámonos Creamos Lo que Dios Nos llamó a ser Por su sangre Porque hay que creerlo Porque no lo vemos No, no cree lo que ve Lo que ve Lo ve y punto Y lo asume Lo que no ve Hay que creerlo Yo no veo Aquí ninguno Resucitado Ni veo el cielo Aquí manifestándose Y una puerta Diciendo Aquí te espero Todo el tiempo En cada uno Yo no veo eso Pero lo creo Lo creo Y no solo porque No solo porque Leí algo Y lo creí Porque sí Lo creo Por la evidencia Del Espíritu Santo En mí Que es garantía Del reino Que voy a recibir Porque hablo Con el Espíritu Santo Y me responde Porque veo Los dones Y los frutos Del Espíritu Santo Manifestarse Porque siento La plenitud De mi espíritu Y porque me enseña Me reargulle Y me lleva Y siento su presencia Y él dice Que cuando lo experimentamos Es la garantía De que somos Ciudadanos del cielo Entonces En eso me alegro Y es mi esperanza Pese a que esté pasando Por un momento difícil Entonces Nuestra esperanza No simplemente va a ser Una cosa No, yo no veo nada Todo está oscuro No, yo me puedo consolar En la presencia Del Espíritu Santo Y en la presencia Que experimento Diariamente con Dios Porque él nos dejó Alguien que nos da consuelo Una persona Que nos da a nosotros Un abrazo En estos momentos Como garantía De que tú eres Ciudadanos del cielo Y ya para terminar Vida alegre Es con la esperanza Pacientes en la tribulación Perseverantes En la oración Mire, perseverantes En la oración Porque sin oración Entonces mi esperanza No va a ser alimentada Sin oración Intimidad con Dios Entonces el Espíritu Santo ¿Cómo me va a hablar? ¿Cómo me va a consolar? Si yo no tengo intimidad con Dios ¿Cómo voy a recibir Consolación de Dios? A un Dios que yo le doy la espalda Entonces ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a recibir El abrazo de mi mamá? Si yo vivo en otro país Y no la llamo Y no la visito ¿Cómo voy a recibir Una palabra de mi madre? Si yo ni siquiera le llamo Ni la busco ¿Cómo voy a recibir Consolación? ¿Cómo voy a tomar La sopa de mí? ¿Qué hace mi madre? ¿Qué hace mi abuela? Si ni siquiera me paso por allá No tiene sentido De la misma forma En esa misma sencillez Actúa Dios En el Evangelio ¿Pero uno cómo logra Esa complicidad con Dios? ¿Y qué es intimidad? El sábado Vamos a publicar Una charla sobre la intimidad Intimidad y complicia Pero mira tu palabra Decir que es intimidad Tú la tienes clara Intimidad es complicidad Tú dices ¿Qué es intimidad? ¿Qué es esa complicidad? Esa intimidad Intimidad es complicidad Cuando tú sabes Que le importas a Dios Porque has pasado tiempo Con Dios Y Él te ha mostrado Cuánto le importas Pero no te va a mostrar Cuánto le importas Cuando le das la espalda Y no pasas tiempo con Él Que simplemente asumes Que Dios está ahí Que está actuando Como un mago Haciendo aparecer cosas Para ti en la vida Pero no le conoces A Él como persona Porque nosotros Lo podemos conocer Como Dios Y asumirlo como Dios Pero asumirlo Como papá Ahí es donde se produce La complicidad Cuando tú pasando tiempo Con Él De hija a papá Se produce En esa intimidad En ese expresarle Y abrirle tu corazón Se produce Esa chispa Ahí Ahí tú dices Oh Me escuchó Y te comienzas a volver Como uno dice Señor Yo creo que me estoy volviendo Conchudo o conchuda ¿Será que? Es mucho pedir esto Cuando tú te preguntes eso Es porque ahí ya hay Algo de complicidad Cuando tú te comienzas A cuestionar ¿Será que estoy siendo Muy conchudo con Dios? Es porque ahí ya hay Un atisbo de complicidad O sea que es bueno O sea que es bueno Sentirse así Confianzudo No, obviamente no Pues es un papá Yo estoy muchas veces leyendo Y David, mi niño De 19 meses Se me acerca Y empieza Papá Manners 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 Y se monta Y yo no Hijo Estoy ocupado Papá está ocupado No le importa Él no sabe ni quiera Qué es eso Él sabe que yo soy el papá Y lo tengo que atender Y se monta Y se sienta Y es jugando Con el teclado Y fuera yo tengo Un teclado Que es luminoso Y entonces Feliz Y hunde la teclita Esta La tecla esa Me ha reiniciado Cosas que estoy escribiendo Y es terrible Pero él se sabe Hijo Y hace las cosas Que hace un hijo Y es tener un papá Y un papá Está en función de un hijo No un hijo En función de un papá Por lo menos No en esa edad Y entonces Ahí ya hay una Especie de Conchudo Y yo le digo Hijo Conchudo No haga eso Conchudo No Para mí la palabra Conchudo Entre un papá Y un hijo No existe Esa palabra Para mí no existe Él es mi hijo Es lo natural Que yo haga Que él haga eso Porque se sabe hijo Nosotros debemos Ser así con Dios Ahí está La clave de la intimidad La confianza No lo sé Digo tú Digo Es que digo tú Uno puede ser Uno puede sentir Conchudo Ay Dios Es que yo siento Que me estás dando tanto Que yo pedirte esto Otro ya me siento Como conchudo Yo siento que tengo paz Que me has dado Una buena familia Lo que yo te he estado pidiendo Estoy feliz contigo Y uno dice ¿Será que si le pido Esto como muy conchudo? Eso sería algo así No sé En la relación Lo que pasa es que Ya lo he escuchado mucho He escuchado Hablando con muchas personas De Dios Que me han dicho Yo me siento conchudo O conchuda con Dios ¿Será esto malo? Yo no Pero bien Pues sí Porque a mí Se me pasa muchísimo Conchudo Ah mira Explícanos ¿Qué es ser conchudo? No Pues a veces Me pasa de decir Es que soy un amigo Y yo le digo Pues te pido de eso Te pido de eso Y a veces Como que Ay no No es tanto Que le pido No 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 Ah no va a pedir Y vuelve a empezar Pero yo te pido de eso Pues ya no me pasa mucho Pero eso es bueno también Porque Orar no es pedir Orar es Estar con Él Es conocerlo a Él Pedir es pedir Orar es estar con Él Pedir es pedir Orar es escuchar Orar no necesariamente es hablar Orar tiene un componente De más escuchar que hablar Orar es intimidad La gente cree que orar Muchas veces Muchas personas ¿Lo viste ayer o qué? No Esa gente Haciendo quedado muy mal No Mentira es mal Mentira mentira Muchas personas piensan Que orar es Es llevar un monólogo De necesidades al padre Es que yo oro más que todo Sí Porque tu lista de mercado Está muy grande ¿Cierto? O de necesidades Está tan grande Que yo soy un super orante Claro Tengo tantas necesidades Que lo único que hago Es irlas tachando Y como siguen saliendo Más y más Paso mucho tiempo de oración Mi tiempo de oración Es tan rico Si vieran Claro Allá vean la lista De peticiones que tienen Pero la oración Es en esencia Mirarlo a Él Pasar tiempo con Él Y conocerlo La oración Es el acto Por el cual O mediante el cual Yo voy conociendo A mi papá Y Él se va revelando A mí Esa es la oración La oración Puede tener Un momento De petición Puede tener Un momento de petición Porque mientras Nos estábamos contemplando Yo le digo Papá Pero no antes Miren que el Padre Nuestro Es muy bonito Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Lo estoy conociendo Lo quiero conocer No hay una forma Pero si hay un principio ¿Y cuál es Caramellar? Conocerlo a Él No, caramellarlo no Conocerlo a Él Es el principio Pero eso es espontáneo Claro Pero si yo no sé orar Entonces simplemente Puedo ir y aprenderlo Porque orar Orar Lo interesante es ¿Puedo yo aprender a orar? Sí puedo aprender a orar Pero Aprendiendo a orar Termino siendo espontáneo Sí me hago entender Hay un principio ¿Cuál es el principio? Conocerlo Por saber que en principio Es conocerle No significa que va a perder Espontaneidad Simplemente yo repitiéndome Señor ya sé que cuando me encierre contigo Es para conocerte Dios no está diciendo Ay me estás metiendo en una fórmula No te voy a hablar hijo Yo soy espontáneo No Él va a entender Que hay un hijo De buen corazón Que lo está buscando a Él Eso es lo que Él está buscando Hijos que lo reconozcan en espíritu Hay hijos Que necesitan fórmula Con una fórmula Yo lo puedo conocer Sí Si esa fórmula Es conforme a mi corazón Y a mi espíritu Hay personas que son de fórmulas Para todo Para todo Y Dios los diseñó así En su corazón Eso sí Dios No es una fórmula Pero Dios Se vale de eso Para actuar ¿Ustedes creen que el lenguaje De Dios es el griego El español O el hebreo? Dios necesita el hebreo Para hablar Es un idioma Sacro Sí Muy bonito El griego O el latín O el esperanto O qué sé yo ¿No? Pero Dios lo utiliza Para hablarnos a nosotros Dios puede utilizar Incluso tu esquema Para hablarte a ti En silencio Pablo tengo una pregunta ¿Vos orás? Esa ya es abdomen Esa ya es personal No, no Es que es íntima De cada persona Tú pregúntame Yo oro de todas las fórmulas Con fórmulas Y fórmula de pie Sentado Ah, ok Yo me estoy molestando Dime Pues una persona Verbaliza Pero usted puede orar Desde el espíritu También inclusive Y hay un lenguaje Sí, interior Contemplativo Pero Sin embargo Yo Yo suelo En lo posible Orar verbalizando ¿Lo hacía? Porque lo hacía el maestro En lo posible Cuando no me es posible Sé que eso no es impedimento Pero en lo posible Lo hago Pero eso también oraba Contemplativamente Eso es lo que no se da cuenta Y por eso Pero en lo posible Pero en lo posible Lo hago como él Los enseñó a orar Porque él dijo Y les voy a enseñar a orar Digan así Él no dijo Piensen así Él dijo Cuando oren con el Padre Digan así Él no dijo Piensen así Mediten así Y hagan posición De esa cena así No Él dijo Digan así Es claro Porque él es consciente Él es un señor Que la palabra Ya para terminar La palabra Ancla el pensamiento A menos que usted Sienta muy domado Su mente Y diga Ok Yo no necesito hablar Pero es aquí Que hemos encontrado Un gran yo Que un iluminado Que logre domar Sus pensamientos Pablo Dime Podemos orar Por la mamá De mi hijo Que está muy enferma En el hospital De San Vicente De Río Negro Tiene un problema En el colon Y más poliomonedas Patricia Pero es de infección No se sabe Y tiene fiebre Fiebre es alta Ok Vale Patricia Patricia Padre Gracias por este lugar Señor Por tu palabra Gracias por la revelación De tu palabra En cada uno de nosotros Porque nos has presentado A tu Dios Jesucristo Gracias por el potencial Inmenso Enorme Enorme Señor Es grande Que hay en cada uno De nosotros Y no por jactancia A poco Ya que no menospreciemos El quebranto O pensemos Que estamos desprovistos O alejados De ti Por experimentar El quebranto Cuando quizás Si es un quebranto Que proviene De tu mano Estamos un paso Más cerca De experimentar La libertad Y de dar frutos Los frutos Que son para vida Eterna Señor Padre Te entregamos A Patricia En el nombre De Yeshua De Nazaret Que haya perdón Completo En su corazón Te pedimos Señor Dale una visión Un sueño Donde la lleve Señor A perdonar Cosas del pasado Y se produzca Por efecto Consecuencia También Una sanidad Y una limpieza Señor En toda su zona Visceral Su colon Intestino grueso Delgado Panquea Cígado Vaso Vesícula En el nombre De Yeshua De Nazaret Señor Amén Y Amén Un tiro Mejor Deinveste Un saludo ¡Mamén De Count Gracias.